El día de hoy me desperté y no supe dónde estaba el argentino. Supuse que tal vez se fue a conseguir comida o algo así. Y aproveché para bañarme porque ya tenía tres semanas. ¿Dónde está el argentino? Ay, ¿cuánto tiempo habré dormido? Déjame lo busco. No, no, mejor primero me he hecho un bañito. Ay, sí, porque hizo mucho frío estas tres semanas que pasaron y no me he bañado. Ay, sí, ya huelo medio agrio. Ay, sí, ya huelo medio agrio. Terminé de bañarme y ya se había tardado mucho tiempo el argentino, entonces decidí ir a buscarlo. No lo encontraba, busqué y busqué y busqué y no, no aparecía. Y ya, un bañito vaquero. Ay, frío. ¿Por qué no? No llegué al argentino. ¿Qué me picó? Ay, voy a tener que buscar al argentino porque esto que me picó me está doliendo mucho. Mejor lo busco para que me ayude a bajar la inflamación. Bravo, bien por florecitas sobreviviendo al natural. Algo pasó con el argentino, parece ser que se fue a buscar comida. Mira, ya no regresa.